El que quiera perder su tiempo, que entró ya mi perfil, el que quiera perder su tiempo, que entró ya mi perfil, si tú entras a mi perfil, tú vas a perder todo tu tiempo, porque los videos míos, todito yo lo arrepiento, el que entró ya mi perfil, va a perder todo tu tiempo.